¿Qué onda bandita rock'n'rollera de Nessa? Ya no voy a decir bandita rock'n'rollera. ¿Todo está bien? ¿Qué onda bandita rock'n'rollera de Nessa? Estamos aquí en el Rincón del Guapo. Vamos a enseñarle cómo hacer una greca con unos sencillos pasos aquí en el blog del Barbero. Bueno chicos, vamos a empezar con lo que es marcar la línea para así reconocer dónde vamos a marcar nuestra greca. Vamos a empezar con la ceja alta. Retiramos los excesos. Limpiamos nuestro cabello. Una vez ya listo nuestra parte de abajo, nuestra línea guía, vamos a hacer lo que son nuestras grecas. Ok, vamos a empezar a marcar nuestra greca. Vamos a hacer unos movimientos rectos hacia adentro y el corte. Sin alzarnos muy hasta arriba porque si no va a quedar imperfecciones en nuestro corte. Estamos marcando. Con mucho cuidado. Como pueden ver estoy usando una máquina GTX-TL Liner Andis. Así nos va a permitir manejar nuestra máquina más fácil. Hacemos otra similar a la que estamos haciendo en la parte de arriba. Y vamos a hacer otra más acá atrás. Para así dar la simulación de que nuestra greca va hacia fuera del corte. Una vez ya tenía la marca donde está la greca. Vamos a empezar a rebajar con el número 2 Para así no nos molesten los cabellos largos que tenemos Limpiamos nuestro área de trabajo Así tener más visibilidad de lo que estamos haciendo Y vamos a empezar a delinear nuestras líneas que acabamos de hacer Partimos nuestra navaja, la mitad Retiramos nuestra navaja ya utilizada En este caso ya se la quitamos Y vamos a desinfectar lo que es nuestra navaja Una vez ya hecho todo lo que hicimos Vamos a echar algo mágico que se llama agua Nos un poco aquí Y con mucha delicadeza empezamos a delinear nuestra greca Me gusta más hacer las grecas con agua porque así no se me resbala además la navaja Y creo que bueno A mi punto de ver siento que no irrita la piel Es un método muy efectivo que pueden utilizar ustedes Estiramos también lo que es la piel del cráneo Un poco, pero también no exageramos No queremos lastimar a nuestro cliente Y como pueden ver estoy ocupando nada más en estas partes lo que es la punta Para que no nos vayamos a dar un paso Un poco, pero también nos vayamos a dar un paso Y con una toallita Limpiamos un poco Y ahora vamos a marcar lo que es Al revés Con la navaja Invertida Para que nos quede una greca mamalona Podemos también usar lo que es la máquina invertida Para así tener un mejor avistamiento de lo que estamos haciendo Y ahora vamos a empezar lo que es hacer El desvanecido de la parte de abajo de la greca Empezamos a desvanecer desde la parte de enfrente Con unos toques leves Tampoco no queremos borrar lo que es nuestra greca Pero si pueden notar Estoy dando unos movimientos curviados Para dar ese efecto Para dar ese efecto En esta máquina En esta máquina Y vamos a ir cortando más Cortando menos Y vamos a empezar a marcar lo que es nuestra frente Para que así tengamos más sombreado lo que es nuestro corte M cuentas El desvanecer El desvanecer Muntando En la dirección y ahora vamos a empezar a pasar nuestra shaver en la parte de abajo para que nos quede lo que es un corte súper más malo hago nuestro flip, vamos a quitar esos excesos y terminamos de limpiar con lo que es nuestra uno, entre uno y uno y medio hacemos nuestros últimos detalles y con los excesos de la parte de arriba voy a hacer algo peligroso voy a hacer lo que es la limpieza con pulso chicos no hagan esto en caso y bueno amigos como pueden ver hemos terminado lo que es nuestro corte con greca el maestro que me ponga zoom a esa cámara pueden ver las minicitas derechitas sin pintura y es así como yo les doy a entender como hacer una greca espero y les haya gustado el video nos vemos para la próxima y recuerda ponte guapo